Hola, le habla Julián Bertancur, especialista en altas capacidades. El tema que nos ocupa hoy me apasiona mucho, que son las estrategias de enseñar para las y los alumnos con actitudes sobresalientes. Cuando pienso en estrategias de enseñanza para alumnos con actitudes sobresalientes, pienso en un juego que me apasiona, que es el ajedrez, y voy visualizando un maestro que es un rey o una reina en el juego, porque tiene diferentes maneras de jugar, diferentes maneras de posicionar sus estrategias. Bienvenidos entonces a este viaje y empecemos a hablarles de estas estrategias. La primera estrategia que le vamos a hablar es la tarzonomía de Bloom, donde se vincula el objetivo de aprendizaje con habilidades cognitivas en este sentido. La tarzonomía de Bloom, que tiene una serie de niveles que van desde los más elementales como memorizar, comprender, llega hasta analizar, evaluar y crear. En el caso de los alumnos con actitudes sobresalientes, les recomendamos que trabajen los últimos niveles de la tarzonomía de Bloom. ¿Para qué? Para que la clase se convierta en un desafío para dichos estudiantes. Otra estrategia fundamental son los proyectos pasión. ¿Qué caracteriza los proyectos pasión? Despertar la curiosidad del alumno a través de qué? De motivación intrínseca relacionada con cosas que a ellos les interesa, que a ellos les gusta mucho en este sentido. Realizando una investigación durante un ciclo escolar. Aquí vemos ejemplos de proyectos pasión realizados por alumnos en el área de la animación. Otra tarzonomía, otra modalidad importante, el trabajo del modelo de William de creatividad. ¿Cómo utilizar el modelo de William de creatividad dentro del currículo? Implica tomar en cuenta entonces el área cognitiva y el área afectiva. En la parte cognitiva, ¿qué trabajaríamos? Fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad. Y en la parte efectiva, movilizaríamos una serie de habilidades propias de los alumnos y las alumnas con pensamiento creativo. Que propiciar la complejidad, la curiosidad, la imaginación, el asumir riesgos en este sentido. Y lo acompañaríamos de una serie de estrategias, que son más de 18, como utilizar paradoxas, analogías, listado de atributos, hábitos a la hora de pensar, tolerancia a la ambigüedad, cambios, preguntas provocativas en el sentido que inviten al alumno a pensar. La discrepancia es otro elemento valioso que se considera en este tipo de trabajo, es decir, que mueve un pensamiento dialéctico. Tenemos iconos como los reglamentos, la ética, la generalización. Así también iconos de complejidad como perspectivas múltiples, el trabajo con el tiempo, a través de las disciplinas. Son estrategias que se pueden utilizar con este tipo de trabajo. Por ejemplo, estamos estudiando un momento histórico de la historia de México y le pedimos a los estudiantes, pensemos en la Revolución Mexicana del principio del siglo pasado. Les dejo como tarea para profundizar sobre estos temas. Que ustedes busquen la música que se escuchaba en ese tiempo, la comida que se comía generalmente en ese tiempo, las noticias del periódico que eran más importantes. Vamos complejizando y enriqueciendo en este sentido esa propuesta curricular de trabajo con el alumno en esa modalidad. Ahora, también tenemos otra estrategia muy importante que es la gamificación. Cómo utilizar lo lúdico a través de la clase y lo lúdico, los desafíos, las recompensas en este sentido. Una que me gusta mucho es vincular la transonomía de Bloom con las inteligencias múltiples. Cómo trabajar de manera conjunta la transonomía de Bloom y las inteligencias múltiples dentro de una clase. Y entonces podemos utilizar el nivel de crear de la transonomía de Bloom con las inteligencias de la parte de la inteligencia múltiples que tiene que ver con lo interpersonal o lo intrapersonal o con la parte científica o artística en este sentido. Aquí les pongo dos ejemplos para que ustedes los vean. Ahora, otro elemento valioso es utilizar la clase fuera del salón de clase. Es decir, utilizar el espacio común donde se rodea la escuela, la comunidad educativa, para que el alumno siga aprendiendo y convertir el aula en un aula viva. Un aula que tome en cuenta toda la realidad que converge en esa comunidad educativa donde se encuentra inmensa la misma. Y los otros elementos importantes tienen que ver con el blog escrito. Entonces, qué padre sería que los estudiantes utilizaran o realizaran un blog cotidianamente de sus actitudes sobresalientes, de sus avances, de sus premios, que les servirían también para hacer un portafolio de talento en este sentido. Una técnica muy bonita para trabajar esto de que estamos hablando es el ascensor. El ascensor como un recurso para que el alumno presente su conocimiento, pero también para que desarrollen una serie de habilidades blandas que tienen que ver con seguridad, confianza, liderazgo en este sentido. Ahora, una estrategia sumamente valiosa es el tercer maestro. Es una estrategia que tiene que ver con la dimensión social del conocimiento, del aprendizaje. El ambiente físico nos ayuda. Imagínense en el parque de su escuela que le pusiéramos desafíos a los alumnos para que siguieran aprendiendo, o que cuando estuvieran subiendo las escaleras de escuela tuvieran crucigramas, enigmas matemáticos, que ellos tuvieran que solucionar, o que las escaleras de escuela se convirtieran en bibliotecas vivientes o espacios para la comunicación de una serie de habilidades que tienen que ver con la innovación en este sentido. Es decir, que se convirtieran en espacios polivalentes que los caracterizan espacios libres, abiertos, lúdicos, llenos de vida y de intención para educar. No quisiera cerrar este espacio donde hablamos de estrategias para enseñar al alumno con actitudes sobresalientes sin priorizar al que las enseñe, al educador o al profesor. Este profesor debe ser un catalizador a través de estas estrategias, un inductor para donar todos los talentos que trae el alumno. Entonces, este profesor como catalizador promueve el diálogo, impulsa los desafíos, complejiza la clase, es un modelo de procesos metacognitivos y por lo tanto, ese maestro y esa maestra debe ser entonces un maestro motivado, un maestro flexible, un maestro tolerante, un maestro transgresor de la mediocridad, un maestro que deja huellas en el alumno a nivel afectivo y cognitivo mientras utiliza ese abanico inmerso de estrategias para enseñar que quede en su alumno, en todo el potencial que tiene el alumno y para él cada alumno es un campeón del aprendizaje y del conocimiento edificado. Es una persona generalmente que modela habilidades plantas de humildad, de asombra ante el conocimiento que el alumno va expresando, que influye por lo tanto en la mente de esos estudiantes y va generando los posibles líderes del mañana y sobre todo es un maestro comprometido. ¿Y saben qué? Tiene una palabra importante que lo caracteriza. Pasión. Pasión por educar. Pasión para convertir el espacio de su aula, un espacio donde lo cotidiano de la clase se convierte en algo extraordinario. donde esos alumnos con altitudes sobresalientes, así como el resto del grupo, se van de sus aulas con una sonrisa y con el deseo de seguir aprendiendo el día siguiente. Este maestro entonces al que le estoy hablando, que utiliza este tipo de estrategias, es un maestro que disfruta enseñando, hace fácil la enseñanza y complejiza todo el tiempo la realidad del alumno para invitarlo a pensarlo. Sus ojos se agrandan en este tipo de aprendizaje y entonces yo le sugiero seguir aprendiendo sobre este tema y recordarnos algo que me gustaría que no se nos olvidara. Es un maestro y maestra gestor del talento, potencializador del talento, que se llenando de esta estrategia, ¿para qué? Para crear vínculos, crear vínculos con otras instituciones, crear apoyo para estos estudiantes y por lo tanto es un maestro que toma en cuenta las diferentes modalidades de enriquecimiento que propone la escuela para los alumnos con altitudes sobresalientes. Recordémoslas y les dejo mi correo por si ustedes quieren recibir más información sobre esto, yo empiezo a hacerlo. La primera estrategia que utiliza este maestro sería la primera modalidad de enriquecimiento que utiliza este maestro para trabajar con los alumnos es el enriquecimiento del contexto escolar y ahí utiliza mucho acciones dentro del PENSE y el PTI que él hace para la escuela donde está en presentación. La otra estrategia importante que utiliza son las de enriquecimiento áulico, aquí mencionadas, pero sobre todo unas muy valiosas son las de enriquecimiento extracurricular y se llena de programas para trabajar el pensamiento crítico, reflexivo del alumno, el pensamiento creativo, para trabajar una serie de habilidades socioemocionales a través de programas que lo toman en cuenta, pero sobre todo también está abierto a esa población que le llamamos doblemente excepcional y que tenemos que visibilizar más en nuestros salones de clase y tener más estrategias para trabajar con ellos. Que son aquellos alumnos que no solamente tienen una actitud sobresaliente, sino que acompañan otra serie de condiciones con las cuales el maestro debe trabajar y permitirles romper barreras para aprender. De mi parte es todo y estoy muy feliz de que ustedes en el futuro me llenen de preguntas y no de respuestas en cuanto al tema de estrategias para enseñar a las y los alumnos con actitudes sobresalientes. Gracias por ver el video Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado